Bueno, vamos a arrancar con lo que es el Mugen ya. Vamos a ver cuántos jugadores tiene. Arcade vs. Survival. Tiene 2 Survival y... No me toma el mando. Entrenamiento. O me mando de cabeza de gato nomás. Vamos a jugar modo arcade de entrada. Bueno, es un roster bastante grande. A mi modo de completo, Duo Sturms. No puedo contra 2. ¿Quién está completo? Si elegía a Duo, estoy seguro que podría elegir 2 personajes. Feel it good. A Blaze. ¿Quién está al lado de Messi? Destini. ¿Quién carajo es Destini? Vamos a poner completo también porque no quiero que aparezcan 2 personajes de nuevo. Ah, es la torre. Es Guillermo la torre. Bueno, quedan todas las familias... ¿Qué carajos de Destini? ¿Cómo te atreves a golpearme? Solo estoy una chica. Ajá, pero dejame que ni siquiera entiendo el juego. Ajá. ¿Tengo algún ataque? ¿Tengo algún ataque? Voy a alejar un poco el mando para que no haga tanto quilombo en el micrófono. ¿Quién es Galactus el que está enterrado? Creo que voy a salvar mi técnica especial. Ah, me puedo cubrir cierto también. ¿Qué es esta? Ajá. ¿Cómo me agarraste? Ajá. ¿Tengo algún ataque especial? Yo solamente tengo que dejarme golpear. Yo, yo. Ajá. Mirá que forro. Mirá si mandarme en modo práctico antes de mandarme así de cabeza. Intentar de nuevo. Vamos a probar con Kratos. A ver si Kratos tiene algo interesante. Sé que Messi sí que tiene un ataque especial. Espada del caos, espada del caos. Gancho del caos. Gancho del caos. Pero déjame hacer algo a mí también. ¿Por qué golpea tan rápido él? ¡Dájale tanto! Me va a sacar. Me quedo cubierto. Y espera nomás que salte el desgraciado. No le importó que... No le importó que me esté cubriendo. ¡Dale! ¿Tengo algún ataque? O me tengo que... Ah, ahora... ¿Pero me vas a atacar del eco nomás, maricón? Mirá que forro. Mi turno. Tenga flechazo. Pokémon. Gancho. Kratos wins. No sé que tengo un arco con Kratos. Tres... ¡Flight! Pero... El mío no golpea en el aire entonces. Agresor. Gostoso. O tengo que smashear los botones rápido nomás. Tenga flechazo del destino. Flechazo del destino. Corazoncitos. No me pegues. Soy Jordano. Y esto tiene Fatality. Ajá. Eh... ¿Cómo carajo hice que saque la cabeza de Medusa? No sé. Vamos contra Cyber Cabal. Ah, mirá ahí sacó la cabeza de Medusa. Tenga. Ajá. Haciéndola de Scorpion. Ah, pensé que era un ataque mío. Dale, forro. Ajá. Todo por intentar hacer ataques nuevos. Mirá. Cabal wins. Aunque esos son los ataques... ...de Cabal. Estaba flasheando con el smog. No sé por qué estoy bien. Ajá. Agarrame el aire también si quieres. Ajá. Si me dejas atacar a mí también, estaría bueno. Vamos, dejame hacer algo. ¡Desgraciado! Hacerme la Fatality. Ya está. Bueno, voy a aprovechar. Me voy a servir gaseosa. Un poco de Coca-Cola. Ya que me derrotó así nomás. Porquería. Pensé que iba a ser más divertido el juego para mí, pero no. Me están cagando a palo. Bueno, por lo menos pienso que los continuos van a ser infinitos. Voy a terminar de tomar mi Coca-Cola. Hasta que no termine mi Coca-Cola, no paro de jugar. Segundo base. Vamos a probar ahora Panther. ¿Quién carajo es éste? Ajá. Pega muy lento. Es uno con cabeza de Pantera. Ajá. Cada uf que hago, pego un salto. ¡Dale, Maripón! Dejá de tirar rasos. Es muy lento. ¿Pero qué es ese ataque? ¿Tiene una red distancia, Panther? La verdad no. No. Parecía normal. Sí, sí, sí. Pero no. ¿Por qué salta con casi todos los ataques? Ajá. Parece que tiene cierta ventaja. No. No tenía ventaja. Vamos a cubrir. Dale, además que me estoy cubriendo. Me viene a agarrar. ¿Qué pasó? Que se quedó parado el juego. Ajá. Eso fue trampa. Fue trampa. Fue trampa. Panther se quedó quieto sin hacer nada. Y Cabal aprovechó. Cyber Cabal aprovechó y me golpeó. Cuando Panther quedó duro. Pero atacado también. Muy bien. Ajá. Un poquito más de eso. Danger. No entiendo. No entiendo qué carajo haces. No tengo un poquito de gaseosa. Hice una fatality sin saber cómo carajo la hice. Ajá. Este es el personaje más duro que debe haber en el juego. No creo que haya otro más duro que este. Aunque. Vaya que saca. Es. Es Sonya. Con otro color de ropa. Pero con los ataques. Y se quedó duro de nuevo. No entiendo por qué se queda duro este Panther. Ya es duro. Pero después de la nada se queda completamente quieto. Inmóvil. No hace nada. El mismo golpe que tira. Este personaje. Tengo ahí. Desgraciada. Ajá. Counter Win. Pero. Lo quiero cambiar. No me agrada el personaje. Muy duro. Prefiero seguir probando con Messi. A ver qué sale. Tiene su combo de seguidilla de golpes. La apretando. ¿Quién carajo este? Flux. Flux. Ajá. 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 Me puede trabar entonces. Me estoy cubriendo. Me estoy cubriendo. Te lo juro. Dale, dale. Seguid trabajando, dale. Dale, basura. Dale. Dejame levantada. Y ahora se quedó otra vez trabado de este Panther. Panthen. Toma. Panther Wings. Un ataque milagroso al final. Ronda 2 contra Flux. Tengo que encontrar una forma de poder golpearlo sin que me trabe. Por suerte no saca tanto, pero la trabada es muy larga. Estoy a dos centímetros y no puedo golpearlo y quiero saltar y me hace eso y ahora se queda tiblado. Es algo que no se puede con este panther. Saca mucho pero es muy duro. Voy a acercar cubriéndome. Voy a acercar haciendo esto y si te golpeo va a ser tu culpa. Y se queda agachado entonces. Es un ladrón este panther, se estaba cubriendo y le sacó una barbaridad. Miró, dos patadas y muere entonces. Madre canalla. Yo hice la fatality de la nada. No sé si dejarme perder para cambiar el personaje, es un asco. Prepárate para ser violado. Mirá, me estaba cubriendo, te juro, me estaba cubriendo. Ajá, estaba saltando, te juro, estaba saltando. Estaba tiblado, te juro que estoy tiblado. Ahora sí. Venga, compa. Bueno, ese se la vanca más. Ajá. Tiene un antiaéreo. Pero yo tengo la posibilidad de quedarme tiblado. Panther Wings. Nadie golpea más rápido que Panther. Parece. Por lo visto. Por lo presaguillado. Oh, está haciendo efecto la gaseosa. Está haciendo eructar. Ajá. Dale, aprovecha de pegarme que Panther está todo duro. Ajá. Venga. Seguro. Dale, forro, dejame saltar. Patada letal. Patada letal. Bueno, creo que se están volteando a una perra y creo que es la perra de mi amigo. Venga. ¿Por qué no me dejó así la patada de Diddy? ¿Quién es este? ¿Camaleón? ¿Camaleón? Camaleón. 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 Está Arkana. Cucoo. ¡Deja que no tiendas! Camaleón. 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 ¡Ataque locura! ¡Ah, mira! Cambió. Cambió de personaje. Ah, camaleón se transforma según la ocasión. ¡Scorpion! ¡Ajá! Ahora me toca golpear a mí. Volvió a ser camaleón. ¡Ah, no! Así. No, creo que es Reptile ahora. ¡Ajá! ¡Fatality! Bueno, la Fatality no salió milagrosamente ahora como salió hoy. ¡Oh, no! ¡Es Ronald McDonald! ¡Ajá! ¡No! Bueno, encontramos el personaje roto del juego. Y yo tengo el personaje más duro del juego. Y he cerrado una McDonald's demasiado ágil. Pero parece que le puedo dar batalla. Sí. Vencido por Panther. El más duro del juego. No tengo el auriculares expuesto, pero me parece que es como si fuera el tema de Michael Jackson. Alguien vino aquí. Alguien vino aquí. Alguien vino aquí. Alguien vino aquí. Ajá. Si me dejan golpearlo a mí, sería muy feliz. Por suerte todavía no se está tildando ni Panther. Y ya ahora se tenía que tildar para que hable. ¡Hurri! ¡Hurri! Ajá. A ver. ¿Puedo atacarlo en el aire? No. Me bajó del aire, no sé por qué. Me sacó la mitad de la vida de un combo. Me dejó el tildado. Ahora sí. Ajá. Me sigue agarrando. Y me tildó. O sea, cubrirnos. Venga. ¡Factable tal! Serie 3. Me quedó tildado de nuevo. Y bueno, si no puedo pelear porque me deja tildado, no puedo hacer nada. McDonald wins. Bueno, por lo menos ahora voy a poder cambiar de personaje. Vamos con Messi. Messi. Porque Messi se lo merece. ¡Messi! 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 ¡Ataque letal de Messi! Ajá. Venga. ¡Rion Messi! De nuevo ataque letal de Messi. Serie 4. ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Suárez! ¡Álvarez! ¡Álvarez! Cristiano Ronaldo. ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! McDonald wins. Sobredosis de grasa allí en el Messi. Patada voladora fuerte serie 4. Golpes débiles consecutivos. Patada giradora. ¡Foreo Gensan! ¡Ajá! Me puede tragar en el piso si pega todos los golpes consecutivos abajo. No me lo merecía. Se merecía ganar Messi. Ajá. A esa distancia no me pega. Se crasheó McDonald. ¡McDonald! ¡Basta! Bueno, creo que Mcdonald ha rompido el juego. No, ahí estaba, justo estaba por tomar gracias. Vamos de nuevo con Messi. Porque Messi se lo merece. De nuevo. De nuevo decida. Se lo miraba y le decía, ok, suficiente. Y después lo miraba y le decía, no, de nuevo, no. No, de nuevo decida. Dale, justo me curo y me agarra. Furia Konchidenchi. Horyukensan. Horyukensan. Venga. Pero levantalo, porro. Listo. Finishing. Epa. Voltereta de Messi. Toma. Gaseosa de nuevo. Quedó un ornitorrinco. Agua. Agua por agua o Agua por sonido. Agua, agua, agua. Dale forro. Bueno, viene un re-violento apenas aparece Mira, Acqua Pedazo de ganso En el aire Dale, toca Rápido Má Acqua Ajá Estoy corriendo Te lo juro Ajá Ajá Pero me falta Ni siquiera elegí a los personajes La vecindad todavía Así que ahora Messi No se lo merece Si llega a perder Vamos a pasar a usar los personajes De la vecindad Porque así lo anuncia el directo Messi y la vecindad En la vecindad del chavo No, vamos a perder a medio centavo Pero es... ¡Breaker! Pero es linda de verdad Dale, forro Déjame ganar un enlider Voltereta Tenga Finishing Nada A ver ahora ¿Qué es esto? Noob Cyborg No Noob Smoke Tenga Estoy mejorando con Messi O ese Noob Smoke Es una farsa Una farsa Con los poderes de Scorpion Ajá Pierde mucho tiempo Al tirar el gancho Ajá ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! Se recuperó Apenas me enganchó Y yo pensaba Que no valía Ni un centavo Pero es linda de verdad Dale, forro Tenga ¡Epa! Casi te comí Su combo de Messi Ajá Ajá ¿Cómo agarro yo? ¿Por qué a mí no me dejan agarrar? Bueno, termina en un coca Ay, sí ¿Cómo no? Brutality Intentar de nuevo O sea Mucha vecindad Que digamos No hay yo ¿Qué tal es arriba? Rambo Ah, no Rey Cobra Cobra Rey Cobra Oso sub cero Taqueda Vamos a probar primero Con Don Ramón Aunque yo quería el chavo Chiseras No te doy otra nomás A ver ¿Qué clase de personaje es Don Ramón? ¡Epa! ¡Epa! ¿Se viene la perfecta? Ah, me tenía que cagar la perfecta ¡Venga! ¡Epa! Necesito ponerme los auriculares Para escuchar ¿Qué carajo hizo Don Ramón? Se van a romper los auriculares Ahí está Round 2 ¡Fight! Ahí te va Ahí te va Ajá ¡Ay! Ahí te va Ajá, Don Ramón ¡Epa! Ahí te va ¡Epa! ¡Epa! ¡Finish him! Quiero ver Otra vez Y todos Tan tan Si serás Ahí te va Ajá ¿Qué clase de ataque tiene Don Ramón? Solamente tiene la patadita esa ¡Epa! ¡Torero! ¡Epa! ¡Epa! Ajá ¡Torero! ¡Muajajaja! Ahí te va ¡Torero! ¡Oh! ¡Un breaker! ¡Quiero ver! ¡Otra vez! ¡Tus ojitos! ¡Me tengo que aprender la canción! ¡Tus ojitos de noche serena! ¡Fight! Ahí te va ¡Ah! ¡Furro! ¡Torero! ¡Poner el alma en el ruido! ¡Ahí te va! ¡Ja ja! ¡Nadie puede contra los golpes de Ornamón! ¡Ahí te va! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Dale forro! ¡Ahí te va! ¡Ajá! ¡Tira el toro! ¡Basura! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no tiró el toro? ¡Fight! ¡Ahí te va! ¡Ajá! ¡Ahí te va! ¡Ajá! 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 ¡Déjame forro! ¡Ahí te va! ¡Ay! ¡Ahí te va! ¡Ajá! ¡Un breakable! ¡Tenga! ¡Ahí te va! ¡Tenga! ¡Finishing! ¡Ahí te va! ¡Quiero ver! ¡Otra vez! ¡Tus ojitos! ¡De noche serena! ¡Prepárate para luchar contra uno de los Shao Kans! ¡Este no es un Shao Kans! ¡Este es un... ¡Personaje de anime! ¡Con una barra de acero! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ahí te va! ¡Mi ataque especial! ¡Sacó flores! ¡Voy! ¡Tiene un arma! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Eh! ¡Un breakable! ¡Ah! ¡Ahí te va! ¡Ajá! ¡O sea que tengo solamente esos dos ataques! ¡Ay! ¡Torero! ¡Torero! ¡Don Ramón! ¡Otra vez! ¡Tus ojitos! ¡De noche serena! ¿Por qué tiene una barra de acero? ¡Yo tengo solamente mi sombrerito! ¡Me dice acá los ataques! ¡Ajá! ¡Ole! ¡Súper patadas! ¡Y no te doy otra más! ¡Porque! ¡Eso es u atrás y piña fuerte! ¡Ajá! ¡Pero no lo hace! ¡Oje! ¡No! ¡Me cagó garrotazo de golpe en el pelo! ¡Tenga! ¡Hola Alison Serena! ¡No! ¡Basura! ¿Por qué se me cierra el juego así? ¡La maldición de Alison! ¡Alison Rhodes! Bueno, quedó configurado ¡Se me cerró el juego! Pero creo que Completo Creo que tengo que arrancarlo del principio Desde donde me había Espero que no Estaba contra la chica de la barra